Hola, en este video te voy a contar cómo puedes generar ideas para la gestión de contenido de tus redes sociales. Estas pueden ser porque quieres generar contenido de video para un YouTube, algún tema de Instagram Reels, para un blog, para cualquier cosa te sirve. Esta página web que vamos a analizar que se llama Answer the Public, la vamos a analizar, la vamos a utilizar en su versión gratuita para que tú sepas los títulos, las cosas que están buscando las personas hoy en día y eso te dé una guía. Lo mismo vamos a hacer con esta herramienta en versión gratuita y también vamos a analizar Google Trends que también nos da algunos temas de lo que la gente está buscando muy por localización, donde tú te encuentres, para que te ayude con la gestión de contenido en tus redes sociales. Yo soy Ligia Alviar y si esta es la primera vez que estás viendo el canal, hacemos contenido de valor entre dos o tres veces por semana. Esta semana vamos a trabajar, o estas próximas semanas vamos a trabajar muchísimo en el tema de la gestión de contenidos, ayudándote con ideas para que no te quedes marcando ocupado porque no sabes hacer el contenido para tus redes sociales, redes sociales en general, aplica para todas. Así que vamos a hacer un video tutorial en el que te voy a contar dos herramientas, Answer the Public en el su versión gratuita y también Google Trends para que saques ideas de temas que puedes utilizar para la gestión del contenido de tus redes sociales. Vamos a la computadora, a ver. Ok, esta es la página Answer the Public, entras a Answer the Public, así como está aquí, .com, ok, y aquí vas a poner el tema y seleccionas el país en el que quieras buscar, en este ejemplo, Estados Unidos, y lo vamos a buscar en español. Vamos a ver qué nos sale si pongo Reels, ok, vamos a buscar Search y vamos a ver qué nos aparece. Esto toma unos minutitos y luego de un ratito te van a salir aquí los temas, entonces, por ejemplo, te sale primero, ¿no? El tema central Reels y te dice dónde, cuándo, cuál, cómo, quién, son, por qué y qué, ¿ok? En función de estas preguntas, son las que hay las preguntas más comunes, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿cuál es el Reels de Instagram? ¿Cuál es el Reels? Reels, ¿cómo funciona? Reels, ¿cómo hacer? Reels, ¿cómo poner texto? ¿Cómo se hace Reels? Reels, ¿cómo subir? ¿Cómo descargar Reels de Instagram? Pregunta interesante que la contestamos en el canal, en un video que te voy a dejar por aquí arriba. ¿Cómo buscar Reels en Instagram? ¿Cómo hacer Reels con videos ya grabados? ¡Ay, interesante esta! Muy buena. Reels, ¿quién lo ve? Reels, es Reels. ¿Quién ve Reels en Instagram? ¿Quién ve tu Reels? Por ejemplo, ¿quién ve Reels de Instagram? Podría ser ideal para un blog, o sea, algo escrito, súper chévere. ¿Qué son Reels? ¿Qué son los Reels de Instagram? ¿Qué son los Reels de Facebook? Esto es un tema nuevo porque recién salió la actualización. Yo también te voy a dejar aquí arriba el video que tenemos en el canal en el cual hablamos de los Reels de Facebook. ¿Los Reels son públicos? Bueno, aquí hay un error, ¿no? Los Reels son privados. ¿Los Reels son en vivo? Mira, y un poco de preguntas. Esto se da full, full ideas para gestionar contenido y esto es gratuito. Claro, esta es la versión gratuita, ¿no? Pero tú, si quieres, te puedes hacer la versión pro y te va a permitir, inclusive, comparar data. Te va a permitir decir como que cuál de estos. Aquí te da todo, ¿no? En la garantita, pero en la apagada ya te dice cuál es la que más busca, ¿no? Entonces, aquí, si lo quieres ver en el circulito, así, pones visualización. Y si no, pones data y te sale aquí lo mismo, pone ocasión lo mismo, pero como con otra visualización del tema de Reels, ¿no? Para que tú lo puedas ver. Aquí hay una pequeña comparación. Por ejemplo, dice Reels versus publicación. Reels versus post. Mira, hay muchísimos temas. Reels antes y después. Diferencia de Reels y stories. Interesante. Mira, hay muchos ejemplos y todos estos te los da aquí ordenados para que tú lo revises. O sea, falta de ideas no vas a tener porque con esto puedes hacer contenido para tu cuenta de Instagram, que es un deslizador, que es un post, que es un read mismo, que es una historia, que es un blog de escrito, que es un blog de videos. O sea, es súper buena la herramienta y mira que estamos en la visión gratuita. Lo único es que visualmente es en inglés, pero acabamos de ver que lo puedes hacer también en búsquedas con temas en español. Así que, ahí te lo dejo porque sé que es el máximo provecho. La segunda es Google Trends. Google Trends, pones aquí en Google y muy parecido a Answer the Public, también te va a decir las tendencias de los temas que hay. Esto es directamente de Google. Así que, por ejemplo, aquí vamos a poner Reels. El mismo ejemplo. Como término, me sale como término de búsqueda. Y me va a decir cómo están buscando ese tema. Mira, cómo ha ido subiendo el interés de ese tema. Los estados, en este caso, por ejemplo. Ok, temas relacionados. How long can Reels be on Instagram? Claro, en este caso está en inglés, pero también te va a permitir buscar en tu país de origen cuáles son las preguntas que hacen. Así que, ahí te dejo esta segunda herramienta también muy útil. Espero que te haya gustado este video. Hemos hecho ese análisis con herramientas gratuitas que te permitan generar ideas. Así que, de eso se trata. Que hagas tal vez una lista de ideas, 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 ideas. Y poco a poco vayas generando el contenido en tus redes sociales, en los diferentes formatos, en los formatos que más te fusionen. Pero es importante que hagas una lista de ideas y que tal vez destines un día o un par de horas para inspiración. Inspírate, inspirate, inspirate. Y otro día para generación. Y lo grabas, lo editas, lo creas. Porque si haces las dos cosas al mismo tiempo, facilito desconcentrarte. Una cosa te quita tiempo y como que te vuelves menos productivo. O sea, haces menos piezas. Si solamente haces una gestión de ideas, un tema de ideación y luego haces la implementación, vas a ver que vas a ser muchísimo más productivo. Espero que todos estos tips y estas dos herramientas te hayan servido mucho. Si te gustó, déjala aquí abajo. Si conoces alguna otra, también compártela porque hay mucha gente que ve el canal y le gustaría también saber más herramientas, preferiblemente gratuitas, para generación de contenido. Así que bueno, ahí se las dejo. Un abrazo de mi parte y como me gusta decir a mí, nos vemos hasta el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!